Nos encontramos en la culminación del programa Transformate. Este es un programa que hemos realizado gracias a la alianza con Confe Cámaras y con las alcaldías municipales de nuestra área de jurisdicción. Logramos la participación de más de 150 empresarios y emprendedores, los cuales recibieron acompañamiento en temas de capacidades comerciales, capacidades organizativas y habilidades digitales. Con estas herramientas esperamos que ellos puedan lograr el crecimiento de sus negocios. Hacemos parte del programa Transformate de la Cámara de Comercio de UGA. Estamos muy agradecidos de hacer parte de este programa. Hemos encontrado un aliado y un espacio para crecer y poder capacitarnos. Encontramos relaciones comerciales, encontramos capacitación en espacios financieros, en gestión financiera y bueno, estamos muy contentos de hacer parte de esto. Vamos a usar todas las herramientas para el crecimiento de nuestro negocio. Muchísimas gracias Confe Cámaras y Cámara de Comercio de UGA. Participar en el programa Transformate me ha ayudado a darme cuenta del gran potencial que puedo sacar a mi negocio. Puedo transformar e ir más allá y dar un plus no solamente en mi negocio sino a mis clientes. Dar un nivel de una categoría mucho más amplia. Nos dan muchas herramientas, las cuales en muchas ocasiones desconocemos y nos abren a unas puertas diferentes para que nuestro emprendimiento crezca. Beneficiar, poder poner en práctica esas herramientas que ustedes nos brindaron para poderlas ya llevar a la parte comercial y atraer nuevos clientes, atraer nuevos beneficios para nosotros como comerciantes. Le doy las gracias a ustedes por brindarnos estos espacios de forma gratuita y acompañarnos en todo este proceso porque ya solamente no son este curso sino que viene ya un curso de atención al público y demás cursos que nos van llevando de la mano para poder mejorar nuestro desempeño funcional en las empresas. Cámara de Comercio de Buga. Tan empresario como vos.